en defensa de la ley de urgente consideración frente a la campaña impulsada por la Comisión Pro Referendum. Hasta ahora, los actos a favor de la norma, o sea, por el no, para derogar los 135 artículos, fueron organizados por sectores dentro del Partido Nacional y también por parte de los partidos que forman parte de la coalición del gobierno, pero no hubo eventos convocados por todo el Partido Nacional, el principal del oficialismo, tampoco hubo convocatorias encabezadas por todos los socios de la coalición que buscan, bueno, ya coordinar acciones en conjunto de cara a un eventual referéndum que seguramente se confirme en las próximas semanas o más sobre fin de año por parte de la Corte Electoral y que se realice en marzo o abril del año que viene. ¿Cómo será el trabajo de este nuevo comando del Partido Nacional? Vamos a hablar en los próximos minutos sobre este y otros temas con el Intendente de Rocha, Alejo Umpierrez, que nos acompaña en vivo desde su departamento. Bienvenido, Umpierrez, gracias por acompañarnos. Buen día. Muy buenos días, un saludo para todos ustedes y para toda la audiencia. Bueno, muchas gracias. Buen día, muchas gracias. Bienvenido. Bueno, Umpierrez, ¿cómo va a trabajar este nuevo comando de coordinación del Partido Nacional? Está prevista una reunión mañana para justamente planificar las acciones que van a desarrollar próximamente. ¿Cuáles son las prioridades para ustedes en el marco de la campaña de defensa de la Ley de Urgente Consideración? En primer término, lo más importante para nosotros es que el partido asuma desde su institucionalidad la defensa de la LUC como una herramienta central del gobierno y parte de la consagración del programa de gestión de la coalición. Y obviamente tenemos ese deber de que el gobierno no se traga al partido. Y el partido en este caso está demostrando su fortaleza, su vitalidad, dando respuesta a su vez a un conjunto de requerimientos de militantes del interior. Esta es una campaña que de alguna manera hemos definido que cada partido integrante de la coalición la siga individualmente de manera tal de dar sus acentos, sus perfiles, sus preferencias sin perjuicio de que estuvimos analizando en esta comisión en nuestra primera reunión la eventualidad de un acto de cierre y un acto de apertura de campaña en unidad porque esta ley obviamente es producto de toda la coalición y trabajó y fue apoyada por ella. Y después tratar de hacer un organigrama para peinar todo el territorio, separar Montevideo de Canelones para desarrollar una estrategia diferente que en el resto del interior, dialogar con Torre Ejecutiva para tratar de establecer algunos puntos de común para no pisar estrategias o no reiterar ni duplicar acciones o gastos especialmente de materia de difusión, publicitaria, materiales, folletería. Y esencialmente también a pesar de que es por demás notorio que esto tiende siempre a ser una campaña de plebiscito de gobierno sí o gobierno no, creemos que hay un núcleo de gente que es un pequeño porcentaje, no llega al 10%, pero en un marco de cuasi balotaje que se pueda llegar a instalar también es un punto definitorio y ese porcentaje definitorio 5, 6, 7% de los ciudadanos que es gente tanto de la coalición como gente del Frente Amplio que votó indistintamente distintas opciones, también va a querer escuchar sobre contenidos. Es imposible explicar obviamente 135 artículos uno a uno, pero sí hay un espíritu de la norma en cada uno de los capítulos que es perfectamente entendible. Y nosotros decimos que además responde al espíritu promedio del uruguayo, no es nada que atente contra la normalidad. Un uruguayo que quiere que si es atacado en su casa tener la posibilidad de defenderse, eso está consagrado en la ley, que su hijo pueda tener una mejor calidad de educación a través de una estructura más ejecutiva y más ágil, que ya ha empezado además a tener sus frutos de alguna manera, bueno eso también está ahí, quiere llegar a su trabajo por más que haya alguien que haga huelga, llegar a su destino, a su trabajo por su familia, al hospital por la enfermedad o llevar su producción a otro lado sin que lo interrumpan. Esto es una ley lógica, trata de permitirle alquilar a aquel que no tiene una herramienta para alquilar porque no tiene garantía y si no, no puede acceder a una vivienda, generalmente a los sectores más jóvenes. Es una ley muy lógica. Entendemos que cuando podamos explicar ese contenido a un conjunto de gente que está esperando además una explicación de contenido, va a haber una respuesta muy favorable. Y por supuesto, llega el momento si hay que debatir, debatiremos, no vamos a rehuir a esto porque entendemos que es una ley que si bien ninguna ley se defiende sola, hay argumentos más que sólidos para su defensa y son tan sólidos que se ha tenido que recurrir a la idea del gatillo fácil, del desalojo express, de la privatización de la educación, en pinceladas de verocha gorda, pero siempre en el marco de la falacia para tratar de atacar la norma. Unpierres, usted decía si hay que debatir, llegado el momento, debatiremos, ¿cuál sería ese momento? ¿A partir de cuándo? Yo creo que la campaña va a tener dos tramos en esta parte, obviamente tenemos que esperar la confirmación de que tengamos las firmas, algo que damos por hecho, pero de todas maneras hay un tramo final de campaña que entendemos que va a ser fines de enero, principios de febrero, donde vamos a ponerle la intensidad total de campaña y ahí va a ser obviamente ese periodo de diálogo, de debate, de confrontación de ideas que se va a establecer y esto de alguna forma es un proceso de derrame desde la dirigencia política, a los sectores militantes, al resto de la sociedad, porque obviamente todavía la gente no está imbuida en ello y llega un momento ahora además de fin de año, fiestas, vacaciones que no es el más proclive para todo esto. De todas maneras hay mucha avidez de todos los militantes en todos los rincones del país para tener material, para tener información, así que vamos a ir tratando de producir material para ello, sin perjuicio de los materiales centrales, hay cosas que tenemos que hacer que no solamente son en vía digital o en vía de documento-papel, sino también vamos a tener que entrar en el ámbito de la militancia en el territorio para tratar también de a través, incluso en muchos lados quizá a través de un puerta a puerta para hacer este tipo de trabajo y vamos a requerir el apoyo de toda la estructura del Partido Nacional, especialmente en Montevideo, en lo que refiere al apoyo de las listas que es la parte más fuerte del aparato partidario. Por lo que entiendo, ¿ustedes quieren poner la defensa de la ley o la campaña hasta que van a hacer en la ley justamente y no en la gestión del gobierno? Porque desde otros lados de la coalición se ha dicho como que lo que está en juego acá es si se va a trancar al gobierno, si es un trancaso, si es una elección de medio término. ¿Ustedes quieren poner el foco en la ley, no en la gestión del gobierno? Va a estar inevitablemente el tema de la gestión del gobierno y sin duda que vamos a participar, lo que pasa es que tenemos que hacer un esfuerzo más. Yo creo que esto no se liquida solamente con los a favor y solamente los que están en contra porque hay gente que exige un grado de respuesta más, ese es el pequeño porcentaje del que hablaba. Obviamente que vamos a hablar de la gestión del gobierno y además vamos a hablar de la gestión de la propia ley. La ley, para que la gente lo tenga claro, tiene 18 meses de vigencia, un año y medio y yo que me cuente la ciudadanía donde ha habido un problema en algún sector ciudadano por la aplicación de la norma. No hemos tenido ni gatillo fácil, sino lo que tenemos es mejor seguridad. No hemos tenido privatización de la educación, sino que por el contrario han empezado a ver algunos resultados más alentadores en cuanto a índices de repetición a pesar de la no presencialidad. Han empezado a aparecer la oportunidad de alquiler en otro nivel de mercado que no deja sin vigencia ninguna de las otras leyes. Esto es, vamos punto por punto, la regla fiscal ni que decir que ha sido aplicada por el gobierno y ha defendido la economía nacional permitiéndole a un gobierno manejarse con austeridad, ahorrar dinero y aplicar mil millones de dólares al combate de la pandemia en el peor momento de crisis. O sea que hay un resultado efectivo y hay una gestión de gobierno. Estamos con menos desempleo que el día que empezamos a gobernar cuando no había pandemia. Este año va a haber 3,5% de crecimiento del Producto Bruto Interno. Se acaba de inaugurar una planta de automotores que demuestra la confiabilidad para montar vehículos de la empresa Ford en Uruguay, lo que demuestra la confiabilidad de Uruguay en el marco y en el contexto internacional para montar 8.000 vehículos por año. Estamos en un récord de exportaciones en carnes. O sea, hay todo un proceso de movilización positivo de un país que podemos decir que va en un mejor camino del que venía. Hoy se nos cortó justo ahí la comunicación con un Pierre que quedó congelado ahí en la imagen. Ya vamos a tratar de restablecer el contacto con el Intendente de Rocha para seguir hablando sobre este tema de la defensa de la Ley de Urgente Consideración por parte de este nuevo comando creado en el Partido Nacional, también sobre temas atinentes a su departamento. Decía un Pierre que la intención de este comando va a ser, como le preguntaba a Leo, hacer una defensa de la LUC basándose principalmente en la Ley de Urgente Consideración, aunque también obviamente se va a hablar de la gestión del gobierno defendiendo la actuación del Poder Ejecutivo en el marco, además de la pandemia y de la aplicación de esta ley que tiene 18 meses y según dice un Pierre no ha provocado ningún aspecto negativo en la vida de las personas, sino que según la apreciación del jefe departamental ha sido beneficiosa la norma para la sociedad, sobre todo en materia de seguridad, en materia de educación, los aspectos que se están debatiendo públicamente, que se cuestionan por parte de la oposición, que se están defendiendo por parte del gobierno, el gobierno principalmente defiende el tema de la seguridad, es en lo que se ha hecho el foco principal desde que arrancó esta campaña de defensa de la LUC por parte de los distintos miembros de la coalición de gobierno, como decíamos al principio, actos o campañas o actividades que se han hecho de manera individual, no coordinada todavía dentro del oficialismo y que se está seguramente apuntando hacia esa coordinación, ahora partiendo desde el Partido Nacional, que es el partido principal del gobierno y después seguramente se apuntará a realizar actividades en conjunto con los distintos miembros de la coalición, pero bueno, más o menos lo que ya se viene hablando en cuanto a la defensa por parte del oficialismo. Sí, por ahora me gustaría poder retomar la comunicación porque hay unas cuantas cosas para preguntarle a un PR, en especial, él decía recién que la LUC no ha tenido efectos negativos desde que se está aplicando, lo que no es, bueno, ya lo tenemos pronto de nuevo, así que le completo la pregunta. ¿Nos está escuchando? Sí, ahora los escucho. Le corto un segundo, sí. Perdón porque perdí el hilo de lo que estaba diciendo en ese momento, pero tenemos una pregunta más para hacerle sobre lo que estaba hablando. Sí, porque decía, Intendente, que la LUC se estaba aplicando desde el inicio del gobierno y lo que quería consultarle es si estos 135 artículos que se están poniendo a consideración de la ciudadanía, todos se están aplicando a cabalidad, digamos, si están todos ejerciendo el rol que tienen. Están en la práctica, por ejemplo, en materia de adopciones, ya se comenzaron obviamente los procesos bajo la nueva ley, que va a cortar sustancialmente un proceso que yo como abogado lo viví, la tortura de los padres que quieren adoptar a un hijo. Sí, pero ese no es de los que se quieren eliminar. Yo le pregunto concretamente sobre los que se quieren eliminar. Correcto, no, portabilidad numérica todavía es el que todavía no está vigente porque empezaría en fecha breve, se está haciendo todo lo correspondiente al tema de la posibilidad de instrumentar, porque requería toda una instrumentación reglamentaria y tecnológica para ponerla en vigencia. Tampoco el... El resto de la ley se haya en vigencia. Hay un aspecto muy polémico que está en juego, que es el del precio de los combustibles, que si bien está en vigencia, no se está aplicando a rajatabla tal como era la idea del gobierno, no, es decir, los aumentos que deberían haberse procesado no se han dado. Lo que pasa que allí hay otra consideración, ANCAP ha dado un conjunto de ganancias extraordinarias y se ha entendido, nos parece con muy buena lógica que las empresas públicas del Estado lo que deben hacer cuando hay ganancias y utilidades es tratar de no transformar ni trasladarlas, digamos, al precio del combustible en el sentido de generar aumentos cuando las empresas públicas te generan un marco de utilidades. De todas maneras, ha quedado claro que este artículo que hoy está impugnado por el Frente Amplio y por el PIT-CNT es un artículo que contó con el aval y el apoyo y el trabajo de todo el espectro parlamentario, incluido el Frente Amplio. Y ahí lo que se habla, Intendente, es que... Por lo tanto, siempre decimos... Perdón que lo interrumpa, que ahí lo que se habla por parte de la oposición, para recordar un poco cuál es el planteo y la crítica que se hace al gobierno en ese aspecto, es que, bueno, para empezar, cuando se discutió a nivel parlamentario fue el acuerdo al que se arribó para, digamos, suplantar lo que era lo original que estaba en la ley, el artículo inicial que tenía que ver con el tema de la privatización o de ir hacia un manejo distinto de los combustibles en nuestro país, pero aparte, en el marco de los precios que no están aumentando, ustedes, desde el gobierno, lo que se ha dicho es que justamente eso, como las ventas han sido mayores porque se ha vendido mucho combustible, sobre todo a Ute, que le ha vendido mucha energía a Brasil, ahora no corresponde hacer esos aumentos y de la oposición se dice que justamente no se hacen ahora porque se está en plena campaña ya por la LUC, por lo cual no se está cumpliendo con el tema de la paridad del precio de importación, ¿no? Esto es un caso casi insólito, el gobierno no aumenta los combustibles y la oposición pide que los aumente, es un caso inédito en la historia, realmente debería figurar para la guía Guinness de los récords. Pero bueno, el artículo, aclaremos, no fue de privatización, fue de desmonopolización. Está bien, está bien, tiene razón, de desmonopolización. Seguimos creyendo en la desmonopolización como el camino necesario a seguir, pero cuando vimos que no teníamos consenso en la coalición, internamente en la coalición y con técnicos también del Frente Amplio, se negoció una solución sustitutiva. Entonces no hay ninguna extrañeza en ello de que el Frente pudiera creer que ese no era un mecanismo viable o bueno para el Uruguay porque participó en su redacción y lo votó. Sí, sí, pero ahora en cuanto a la crítica de este momento por el tema de los precios, o sea, llama la atención que desde el gobierno se hable de que ANCAP sigue dando pérdidas y está el factor X que se tiene que tomar en cuenta para los aumentos que se hacen mensualmente por el tema de la paridad de la importación del precio de combustible y ahora justo no se está haciendo y esa es la crítica de la oposición. Está bien lo que dice que están con ventas extraordinarias de ANCAP, pero sigue dando pérdidas ANCAP o no. Una cosa es el balance global del pasivo acumulado y otra cosa son los activos de ejercicio. ANCAP ha generado en los últimos tiempos ganancias extraordinarias y nosotros entendimos políticamente que como nos parece que debe ser, como pasa con el caso de UTE, como puede pasar con otras empresas, que hay que tratar de minimizar o abatir o en su caso contrario dejar sin efecto entre tanto las condiciones económicas lo permitan esos aumentos. Unpierres, otro de los temas bien polémicos de la RUC o por lo menos dos de los que están dando más que hablar son el de los alquileres que usted lo mencionaba hace un rato y el tema de seguridad también. Justo hay un caso del día de ayer en el que se informó que una persona mató de un disparo a su vecino que estaba arreglando unos cables en una azotea. Obviamente esto no entraría de ninguna forma en la legítima defensa porque nadie estaba atacando a nadie, simplemente era un vecino que estaba arreglando unos cables en la azotea, según la información que se dio a conocer a través de la diaria. La pregunta es si estos artículos vinculados a la seguridad habilitan, no, pero si no generan la sensación de que hay más libertad para este tipo de situaciones. Primera cosa, te voy al tema de los alquileres. Yo que soy abogado, bien lo sé y todos los colegas lo conocen, al día de hoy vigente desde el año 1978 existe la posibilidad de desalojar a una persona con 15 días y ese es el desalojo del mal pagador, por lo tanto no hay nada diferente, nada nuevo bajo el sol. Entonces lo que genera en realidad es un mecanismo alternativo para alquilar pudiéndote evadir del mecanismo de garantías y que te permite acceder a una vivienda en condiciones de que obviamente si yo no tengo garantías el que me alquile tiene que tener algún grado de facilidad para poder un día recuperar la vivienda en caso de no pago. Y ese plazo no está pensado extenderlo... Y en el caso del gatillo fácil, y en el caso de... ¿Cómo? Ese plazo de 30 días para el buen pagador, ¿no está pensado de ninguna manera extenderlo en el caso de... puede haber algún acuerdo como para que no sea tan corto? Es que ya los plazos de por sí son cortos, o sea, si el desalojo de mal pagador aún con garantías es de 15 días, no estamos generando... Estamos hablando del buen pagador, ¿no? Y eso está en la legislación vigente de 1978. No, no, correcto, no, no, pero el desalojo del buen pagador no existe. Si usted paga, no lo desalojan. No, pero un buen pagador... El desalojo viene solamente por no pago o... Pero una persona que no paga un mes... Si usted es buen pagador, no va a ser desalojada jamás. Lo que le quiero decir, si usted se atrasa un mes por la razón que sea, porque a la gente le pasan cosas, no se puede convertir inmediatamente en un mal pagador, ¿o sí? No, no, hay todo un procedimiento, hay 38 artículos que son los que explican el procedimiento en el cual están incluidas las intimaciones de pago correspondientes previo a ello. Lo mismo que el proceso vigente al día de hoy, que tampoco se deroga, simplemente se agrega un mecanismo más. Lo que hay es, tenemos distintos tipos de desalojo, o de arrendamientos rurales, urbanos, comerciales, y ahora se agrega a todo ese espectro uno adicional, nada más que eso. Que el que es la persona, es para la persona que no tiene garantía, el que tiene garantía, utiliza los mecanismos tradicionales e históricos. Y en el caso de lo que usted me comentaba, del tema de esta situación de un vecino, obviamente es un caso que no encaja en la legítima defensa. Eso no es legítima defensa. Y no creo que haya una sensación de mayor libertad. Yo no creo que nadie se sienta con impunidad de tirar tiros a nadie por una norma. Lo que sí hay ahora es una defensa real, tanto del funcionario policial en su accionar, como de la persona en el ámbito privado de su vida y de su vivienda. No hay que esperar a que estén dentro de tu dormitorio al pie de la cama. Tienes un derecho a una defensa dentro del espacio territorial de tu domicilio. Ahora, le vuelvo, porque le quise decir algo antes de que cambiara el tema de... vuelvo a los alquileres, antes de que hablara del artículo este de las azoteas, volviendo a los alquileres, está claro que es un sistema nuevo, pero es legítimo también pensar, y hay argumentos para ese lado, que en este sistema nuevo los plazos son muy cortos, muy exiguos para la persona que se traza un mes. ¿A usted le parece que no? Que no hay que modificarlo, que está bien así. Miren, yo les digo una cosa, les pido un caso que me muestren las sentencias de desalojo exprés, ¿dónde están? Deberían estar pululando por todo el territorio nacional a un año y medio de aplicación de la norma, y en medio de una pandemia que obviamente ha generado problemas económicos a mucha gente. Bueno, pero justamente... No existe tal situación. Y claro, pero una de las cosas que se dice es que hay muy pocas... Lo que pasa es que hacemos elucubraciones teóricas, hacemos elucubraciones teóricas, que pueden ser teóricas válidas, pero la realidad es más fuerte que la teoría. Ese es el tema. Es que en la realidad, una cosa que se dice también es que hay muy poca gente usando este nuevo sistema que se creó. Bueno, pero en todo caso, no es mala cosa que ello suceda, significa que la mayor parte de los uruguayos pueden acceder a una garantía, y eso debe alegrarnos, porque es un mecanismo residual, no es un mecanismo central para sustituir a todos los demás régimen, para ocupar un lugar y terminar desalojando como quien ave de presa corre al inquilino. Y cuando se habla que hay un 20% de la población que alquila sin garantía hace años, ¿eso no es así, entonces? ¿O se sigue haciendo en la informalidad? Yo creo que lo que estamos tratando de generar un mecanismo es que sustituya la informalidad, y que da por lo tanto más garantías que la informalidad del simple recibo extendido por un inquilino. Bien. Le cambio de tema, aunque no del todo. La comisión esta que creó el Partido Nacional tiene, entre otros, integrantes a la Presidenta de la Departamental de Montevideo, Laura Raffo, al Diputado Viviano, al Senador Da Silva, al Director General del Ministerio del Interior, Luis Calabria, en fin, hay una serie de personalidades del Partido Nacional que integran esta comisión. Me llamó la atención que usted esté previendo que el pico de intensidad va a ser entre fines de enero y febrero, cuando, para usted como intendente de Rocha, debe ser un momento de trabajo súper intenso. ¿Eligió estar en esta tarea en ese momento de tanto trabajo? ¿O le pidieron que asumiera? ¿Cómo fue la cosa? Mire, el trabajo se halla con una cosa que no nos asusta. Dijera el ex Intendente de Adauto, Puñales de Rocha, trabajaremos las 24 horas del día y, sin necesaria, las de la noche también. Entre otras frases famosas de Adauto. Entre varias frases famosas de Adauto. Nosotros no rehuimos al trabajo, sentimos un profundo compromiso con nuestro partido y con el Gobierno Nacional y con el país. Rocha no va a tener ninguna mengua en nuestro trabajo cotidiano, de hecho ya estamos terminando y ultimando todos los preparativos de temporada. Y esto es parte, además, de que los intendentes, tenemos 15 intendentes en el partido ocupando el territorio nacional. Así que creo que es muy importante que haya una pata legislativa, una pata del Ejecutivo y una pata del paquete nuestro de los intendentes para también tener representado el amplio espectro del partido. Y, obviamente, además, recordemos que fui presidente de la Comisión Especial de la LUC en la Cámara de Diputados. Por lo tanto, trabajé en ella intensamente, me comí artículo por artículo, discusión por discusión de cada uno de los temas, e incluso algunos que nos hemos hablado que se han impugnado como cercenamiento de libertades sindicales que fueron respaldados por la propia Organización Internacional del Trabajo y, en un caso, es una redacción que la pasamos de decreto a ley y que fue elaborada en principio por Tavarevasca. El artículo que dice que permite el ingreso de los trabajadores que no quieran participar de la movilización sindical y de los propietarios del lugar. Es el artículo respecto de la movilidad de los piquetes. Ah, de la movilidad de los piquetes. Ok. Exacto. Quiero preguntarle, que te saco más de esto, porque quiero preguntarle sobre la temporada precisamente. Sí, también sobre... En las últimas horas, en los últimos días, ha habido una polémica con su director de turismo, Federico Servino. Usted mismo dijo que habla espantoso por cosas que dijo en la Junta Departamental, señalando que es sabido que la gente que va a Cabo Poloño vuelve con diarrea por el tema del riesgo sanitario que hay en la gastronomía, y después tuvo que salir a pedir disculpas el domingo pasado por estas declaraciones ante la molestia de los operadores de Polonio. ¿Qué piensa usted de este tipo de afirmaciones? Reitero, habla feo, pero trabaja muy lindo. No es la primera vez que tiene una... No es un político... No, no, no es la primera vez. Hay algunas personas que tienen una propensión que, bueno, trataremos de cercenársela, pero realmente está haciendo un trabajo estupendo. Bueno, nosotros lo hemos dicho sin exageración que en 11 meses que vamos de gobierno, ha hecho más que en los gobiernos anteriores del Frente Amplio y lo podemos probar con números. Hoy día la Costa de Rocha, este verano, va a tener 12 paradores modulares premium de a costo de 25.000 dólares cada uno que se están haciendo en este momento, que van a estar en 12 de las mejores playas del departamento, en el Polonio, en el propio Polonio hoy centro del problema, en la Pedrera, en Punta del Diablo, en La Paloma, que van a desarrollar servicios de playa, de restaurant, con servicios de playa, con baños incluidos, baños de calidad, no, baños químicos. Esto es producto de la gestión de él. A esto le vamos a sumar también producto de su gestión, 12 baños para otros tantos balnearios que van a tener baterías de baños para hombres, baterías de baños para mujeres, van a tener baños inclusivos y van a tener servicios de duchas, algo que nunca se ha visto en las costas de Rocha. Elaboramos un proyecto que está para aprobación del Ministerio de Turismo, de un centro de interpretación para la Laguna de Rocha, para cambiar el eje del turismo en áreas protegidas, hasta ahora es más áreas prohibidas que áreas protegidas, donde no se podía hacer turismo. Ese centro de interpretación es un recorrido por la fauna, por la flora, con reproducciones de animales y de pájaros en fibra, a tamaño natural en el exterior. Y estas son algunas de las varias cosas. En el Polonio había un desquicio tal en la zona de ingreso, que se ha ordenado, que se ha digitalizado, que se ha informatizado, que ahora cada vehículo está localizado, georreferenciado con una casa. Duplicamos el ingreso de dinero que teníamos por el Polonio. La costa de Rocha ganó valor. ¿Usted sabe cuánto se recaudaba en la costa de Rocha en el año 2019 por concepto de explotación de servicios de playa? 500.000 pesos. Ahora, un pierre... Hoy día estamos en 5 millones, 5.800.000. Esto es para definir lo que yo defiendo que es una gestión. Lo que dijo es totalmente fuera de lugar, pero también responde a una realidad que estamos trabajando con el Gobierno Nacional, que es la contaminación de las napas freáticas, porque Rocha, en sus 180 kilómetros de costa, no tiene un metro de saneamiento. Hoy día estamos trabajando con OCE, haciendo, además con el apoyo del Presidente de la República, trabajando sobre la planificación del saneamiento en la Paloma y en la Pedrera, y estamos trabajando con la Dirección de Ambiente recién creada por este Gobierno en Rocha, para que en el Polonio podamos tener en forma obligatoria, igual que en los restaurantes de la costa y los comercios, lo que se llama el uso de los MEN, microorganismos eficientes nativos, que se descargan en las fosas sépticas y en los gabinetes higiénicos de los comercios, y que de manera natural ayuda a procesar todos los elementos contaminantes producto del fluido cloacal. O sea, estamos trabajando en ello. Quizá fue una infeliz expresión, no, sin quizá, fue una muy infeliz expresión, que obviamente censuramos y no compartimos, por más que responde a una realidad de fondo, pero que además estamos tratando de combatir. Pero justamente, digo, no sé qué tan infeliz de usar la palabra diarrea, digamos. Acá lo que está en cuestión es si hay un problema de higiene y de salubridad en Cabo Polonio o no, digamos. Como lo diga o no lo diga, si decir diarrea en la Junta es feo o no es feo. No sé, puede haber muchas opiniones. La pregunta concreta es ¿hay problemas de salubridad en Cabo Polonio? No, no, no lo hay. Hay un peligro latente que tenemos que combatirlo. Por eso estamos hablando de que estamos estudiando incluso dentro del plan de manejo y dentro de lo que es las comisiones asesoras del Polonio los problemas del saneamiento. Porque ese es el grave problema que tiene el Polonio. No tiene saneamiento. Entonces los vertidos de toda la gente va a parar a las napas freáticas y en algunos casos directamente hacia las rocas. Y eso es lo que estamos tratando de combatir. A veces nos cuesta incluso obtener el compromiso de otras autoridades o aún de los propios pobladores de esta materia. Entonces el problema es real. Y vamos a comenzar. El problema es un potencial peligro real que lo que estamos haciendo es una advertencia. Podemos elegir si metemos la cabeza debajo de la arena. Y mira que esto no es nuevo. Les puedo mandar ahora por el WhatsApp informes del año 2017 producidos por otro canal colega de ustedes respecto a este tema en base a documentos científicos de la Universidad de la República. O sea que no estamos hablando de algo ajeno. Lo que estamos poniendo sobre el tapete es algo que tenemos que meterle el diante. Y que de hecho también se está trabajando en ello aunque económicamente es imposible asumir 180 kilómetros de saneamiento a lo largo de toda la costa. Y estamos comenzando a priorizar. Hoy día se está trabajando en La Paloma para La Pedrera haciendo planes directores. Con el Banco Interamericano de Desarrollo se está trabajando en un proyecto para Punta del Diablo. Y estamos trabajando con el tema de microorganismos eficientes nativos. Los MEN que se llaman para aplicar en la zona del polo. ¿Y esa agua contaminada de la Napa ¿en qué se usa? Hay servicios de barométrica y es eso lo que se saca. Pero siempre tenemos el peligro obviamente de que los servicios de barométrica no sean utilizados con la asiduidad que corresponde. Por más que tratamos de hacer un control desde la Intendencia. ¿Y ese agua que se saca de las cachimbas por ejemplo? Puede llegar a afectar y eso es lo que queremos evitar. Por eso es que ponemos en discusión este tema. No hay un problema de salubridad, no hay un problema gastronómico pero también tenemos que prevenir. No es llorar sobre la leche derramada. A veces se intenta hacer una pequeña jugarreta política que sale simpática descolgando una frase de toda una exposición de más de media hora para tratar de pegar cuando en realidad lo que se está haciendo es tratando de atacar esos problemas desde la gestión. Bien. Intendente de Rocha Alejo Unpierres muchas gracias por su tiempo y bueno estaremos atentos obviamente a cómo siga la campaña por la LUC y obviamente cómo se viene la temporada turística con tanta expectativa para nuestro país tras la reapertura de fronteras y bueno en esta etapa de mayor apertura y normalidad después del peor momento de la pandemia. La verdad que muchas ganas de estar en Rocha sin lugar a dudas. Cuando ahora que empieza el calor esas imágenes que veíamos recién de Punta del Diablo de la Pedrera la verdad de Polonia la verdad que qué ganas de estar allá. ¿Un bañito en el océano? ¿Un bañito en el océano? ¿Un bañito en el océano? Que pase bien Intendente gracias. Serán bienvenidos. Muchas gracias. Serán bienvenidos. Hasta luego nos vemos. Bueno amigos hacemos la primera pausa en desayunos informales tras la misma vamos a estar recibiendo a la jefa de la misión de la Organización Internacional de la Migración esta año Pacífico para hablar sobre la situación de los migrantes en nuestro país cómo ha afectado la pandemia a la población de extranjeros que